Pedro Sánchez logró una mayoría simple necesaria para ser investido presidente del gobierno, pero es una mayoría muy ajustada, ya que logró 167 votos a favor, pero 165 en contra y 18 abstenciones. Pedro Sánchez consiguió esta mayoría gracias a la abstención de dos partidos que marcarán esta próxima legislatura. Se trata de EH Bildu, el partido vasco, pero también de Esquerra Republicana de Cataluña, los independentistas catalanes de la izquierda. Y estos independentistas habían pactado su abstención a cambio de la creación de una mesa de negociación con el gobierno catalán, que tendrá lugar en los próximos 15 días. Pero Montse Basa, la diputada de Esquerra Republicana que tomó la palabra hoy en el Congreso, pues ella marcó el tono de esta legislatura insistiendo en el hecho de que a ella le importaba bien poco la gobernabilidad de España, aunque sí se iba a abstener porque estaba abierta al diálogo. Esta será una legislatura sin duda marcada por la inestabilidad en la que cada medida y cada ley serán complicadas de sacar adelante. El primer paso serán los presupuestos. Sánchez necesitará una mayoría absoluta para sacarlos, una mayoría que todavía no tiene, como lo dijo uno de los diputados esta mañana en la tribuna, lo verdaderamente difícil empieza mañana.